La Universidad de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí te invitan a participar del webinar con la conferencia virtual, la gestión del conocimiento y la educación a distancia, un encuentro necesario. Este 25 de julio a las 8 p.m. con el expositor internacional Dr. Pablo Vicente Ojeda de Venezuela. Inscríbete llamando a los teléfonos 523-7775 o 523-5288 y vive la experiencia del aprendizaje en línea con la colaboración de Reddolac, Google Educator Panamá y Atelis Venezuela.